El empresario local Julio Bazán informó sobre la colocación de un banner para protección solar, pero que también tiene un mensaje de promover la siembra de un árbol en el distrito de Casagrande y de esta manera promover conciencia ambiental en la población. Sí, bueno, es una iniciativa de que tenemos como dos motivos, una del calor que llega a nuestros clientes para proteger de este sol fuerte que a veces sale en las mañanas y también aparte de eso sensibilizar de cuál importancia es la siembra de un árbol en cualquier lugar, en cualquier lugar porque te protege de este sol que a veces es un sol radiante fuerte y a veces crea el cáncer a la piel. Entonces también aparte de eso es que oxigena el medio ambiente, minimiza los ruidos que causan los mismos vehículos dentro de una ciudad y tantas cosas que a veces desconocemos y poco a poco uno va aprendiendo de cómo protegernos y aprovechar la siembra de un árbol. ¿Cómo nace la idea Julio para este panel? No, son a veces, como te digo, he dicho siempre, nuestros clientes a veces nos enseñan, ¿no? ¿Cómo se llama? Hacer cosas nuevas, entonces lo ponemos en práctica, esas enseñanzas lo ponemos en práctica para poder de una forma sensibilizar también a nuestros clientes, ¿no? No solamente por la sombra, ¿no? Si también vamos en otro sentido, ¿no? De concentrar también a la población, a la gente cuando dice siembra un árbol. Por ejemplo, en el punto número 2 dice liberan vapor de agua que refresque el aire y lo humedece. Claro, eso es la gotea. Tú sabes que las hojas aprovechan la humedad del medio ambiente para poder subsistir. O sea, hay un doble impacto, ¿no? Que favorece al ciudadano y también favorece la planta, ¿no? Entonces, el CO2 que emite los vehículos, la planta los absorben de día, ¿no? Absorben de día y nos oxigena a nosotros. Nos sumemos, ¿no? Nos sumemos a plantar un árbol cerca de nuestras viviendas, nuestros parques, ¿no? Y a la pasadita como que llevamos una botellita de agua y nos paseamos, ¿no? De pasadita porque necesita, necesita de nosotros también, como ellos también nos ayudan a protegernos, hay que protegerlos también a nuestras plantas. Bueno, un saludo a todos los televidentes de Tele3 y sigamos concientizando a la población para minimizar estos problemas que tenemos. Esperemos que este tipo de ejemplos se replique en más negocios y diversos sectores del distrito de Casa Grande y provincia de Azcope, para seguir promoviendo conciencia ambiental en la población.